Hola, soy Hugo López, entrenador del Carramimbre de Ciudad Valladolid. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, llevamos tres semanas en casa, todavía nos quedan otras tres semanas, pero no podemos desistir. Sabemos que estamos luchando contra un virus que es muy fuerte, que nos está contagiando a algunos seres cercanos y tenemos que seguir. Desde aquí os animo a que os quedéis en casa y que sigamos luchando contra este virus, que lo vamos a ganar. Gracias.